52 Televisión, Radio y Prensa Digital presenta Un Espacio Informativo con Lina Rodríguez. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que se ha impuesto multas por 30 millones de pesos a las unidades que se han detectado que cobran 15 pesos o más. Sin embargo, los choferes de transporte de varias líneas indicaron que esta tarifa solo es para pago con efectivo. No pueden cobrar menos porque ellos tendrían que aportar la diferencia. El gobernador lamentó que los empresarios transportistas de Monterrey aumenten la tarifa sin autorización en medio de la crisis de agua que afecta a la ciudad. Dijo que acababa de mandar requisar a toda la línea de transporte que cobren de manera ilegal e indebida 15 pesos o más. Explicó que esta requisa consiste en un acto administrativo donde el gobernador toma el control de la empresa de su caja, camiones y choferes y se da el servicio. Más información, 52 Televisión. Radio y Prensa Digital presentó un espacio informativo con Lina Rodríguez.